En mi corazón Por no llorar Pero el Señor Es que mi amor Quise morirme Por no llorar Pero el Señor Es que mi amor La tecundará Mujeres también Pero una madre Nunca lo hallará Ya tecundarás Mujeres también Pero una madre Nunca lo hallarás Mi consuelo es Cantar y llorar Triste despertar Voz angelical Vozas y jazmín Busco en el jardín Busco en el jardín Y con ellas voy Tantiré a mi Tantiré a mi Vozas y jazmín Busco en el jardín Y con ellas voy Tantiré a mi Por en ellas fuck en el jardín Tantiré a mí ¡Gracias!